Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras haber estado probando durante 50 horas el juego de Why of the Hunter, hoy estraigo el lance de mi primer Wapiti nivel 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Llevo un rato aquí esperando en el puesto elevado. Tenemos ahí un grupo de Wapiti. El aire no nos afecta, puesto que viene para nosotros y no nos ve. Mira, ahí tenemos un nivel 5 estrellas, un nivel 5 estrellas. Normalmente me he dedicado a matar animales bajitos para subir la genética. Vaya, mira, se nos esconde ahí. Hay que tener en cuenta en este juego que si tú matas los animales maduros con peor puntuación, los que tienen mejor puntuación se van a quedar y entonces en la próxima generación van a tener mejor genética. No disparéis a las hembras porque si matáis muchas hembras os vais a quedar sin animales, puesto que no paren. Así que vamos a ver si se nos sale este animal que está ahí en el rebaño. ¿Veis el aire? No nos afecta si el aire fuera para ellos se habían espantado, porque la verdad es que se espantan enseguida. Escuchamos las llamadas ahí, ahí tenemos a nuestro animal. Pero no tengo tiro, tengo otro, me parece nivel 4, de estar delante. Así que nos queda como mirando. Vamos a ver, no queremos hacer ruido. A ver si podemos coger al otro animal. Venga, muévete un poquito que estás delante y no tengo tiro. Ahora, ahora, ya tengo tiro, ya tengo tiro. Vamos a ver. Se nos ha quedado bien. Respiramos y disparamos. Ese animal le hemos dado en el corazón. Ha caído muerto, ha caído muerto. Ya están huyendo todos los animales. ¿Veis cómo huyen? A ver si puedo hacer otro lance a otro animal. A ver, aquí se nos queda. No, 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 no me da tiempo, no me da tiempo. A ver, aquellos que van por allí. Y ahí se ha quedado medio tonto en el agua. A ver, no. Pues mira, vamos a bajar. Vamos a bajar aquí del puesto. Le damos a la E, que es complicadito subir y bajar. Tenemos que interactuar con la E. No podemos bajar de un salto. Aunque yo creo que si bajaremos de un salto nos haríamos daño. Y ahora vamos a recoger nuestro animal. Recargamos. Vamos a ver si puedo hacer algún otro lance. Mira, ahí tenemos uno. Voy a intentarlo. A ver. Mira, he fallado. No tenía viscalibrado a la distancia. Y ese animal ha salido huyendo. Así que no. No voy a presar. Así que vamos a recoger nuestro guapití o elk del nivel 5 estrellas. A ver qué puntuación nos arroja. Madre mía, qué cornamenta tiene. ¿Veis el sangrado lleno de burbujas? Eso significa que le hemos dado en el corazón. Bueno, pues nos vamos a poner para una foto. Vamos al modo foto. Vamos al botón derecho y avanzamos. Vamos a ver. Ahora nos giramos un poquito. Y ya estamos ahí con la foto. Vamos a centrarla. Y vamos a presionar F12. Y nos saldrá nuestra foto. Ya tenemos nuestra foto. Salimos del modo foto. Le damos a continuar. Y vamos a ver ya la puntuación de nuestro animal. Madre mía. ¿Veis? Un impacto en el corazón. Le hemos impactado bien. A ver la puntuación. 5 estrellas en las dos categorías. Madre mía. Con un 1.29 de genética. Esto hubiera sido un buen sementar. Pero bueno. Este va a estar para el pabellón. Vamos a ver. Otra vez el impacto. Muy bien. Veis como ha entrado por el pulmón. Y le ha pegado en el corazón. Ha sido un muy buen disparo. Vamos a ver la caza. 417 moneditas nos darían. Y tenemos 415 de puntuación del trofeo. Pero este va. Lo vamos a disecar. Y ahora os voy a poner el mapa. Para que veáis donde. Donde he venido. Me ha costado desde esta. Desde ese que tenemos campamento. He ido bajando por esta zona. Siguiendo los caminos. Hasta llegar aquí. Y todavía me falta por descubrir. Todo lo demás. Así que voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.